Pues yo soy Roberto, tengo 19 años y toco la guitarra eléctrica. Yo soy María, tengo 17 años y canto y toco la guitarra. Bueno, yo soy Dani, tengo 17 años y canto, toco la guitarra y el ukelele en algunas canciones. Yo me llamo Alfonso y soy el batería del grupo, toco la batería. Yo soy Sergio, soy el bajista del grupo, tengo 18 años. Yo tengo 18 años. Bueno, nos conocimos, bueno, la mayoría de aquí nos conocemos de un grupo de WhatsApp que creo Sergio Fista. Y bueno, empezamos ahí, que si tocar, que si no sé qué. Y al final, yo llame a Alfonso, que era de mi clase, que era el único que no estaba en la set. Pues hombre, yo creo que para mí como grupo lo más bonito es tener unos amigos así, que son gente legal. Y disfruto mucho tocando con ellos. Y los ensayos, que son muy divertidos. Pues a ver, nuestros temas son un poco variados. Por ejemplo, tenemos un tema que es un poco más chorra que se llama Princesos, porque es una tontería que surgió alrededor mía. Pero luego también tenemos temas en plan de crítica social. Por ejemplo, María escribió un tema sobre el maltrato a la mujer y covers. Son un tema un poco variados, pero dentro de un estilo. Pues nuestro próximo objetivo es hacer un concierto en la Sala Siroco, ya que hemos tocado en la Sala Silicona, en el Hard Rock Café. Pues queremos volver a actuar como grupo en la Sala Siroco. Y de momento eso, clavar algún disco si vemos que podemos y componemos temas suficientes y esas cosas. Y de momento estamos empezando, así que ya veremos. Nuestro Twitter recientemente activado es El canal de YouTube es Y bueno, próximamente estaremos en Facebook y en SoundCloud subiremos nuestros temas propios cuando los grabemos. Yo quiero agradecer a todos por estar aquí unidos porque esto es una experiencia única. Tocar en el Hard Rock, un sitio que han tocado personalidades importantes. Y estar aquí con amigos y también al público, sobre todo parte importante para un espectáculo. Yo quiero agradecer a todos por estar aquí unidos 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 por estar aquí unidos